Algunas personas nos preguntan, ¿por qué cuando hacemos los ejercicios de la plataforma hay que repetir y repetir y repetir? Porque fíjate la tarea que nos estamos aventando, ¿sí? Y me voy a permitir regresar tantito. Fíjense la tarea que nos estamos aventando. Cambiar parte, partes de una historia de vida. ¿Ok? Respuestas emocionales almacenadas. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes 30 años durante 30 años? ¿40 años durante 40 años? Entonces, ¿cuántas veces tenemos que hacer los ejercicios para que esto verdaderamente cambie? Y luego sin darme cuenta de manera inconsciente, como si siempre hubiera yo sido así, de repente ya puedo hablar con mi mamá sin molestarme. Me puedo sentir cómodo hablando con mi mamá. De repente esa persona, mi pareja que ya ha tenido ganas de ahorcarlo, ahora ya puedo platicar con él y llevarme bien con él, o con mis hijos, o conmigo mismo, o con mi papá. ¿Ok? ¿Con cuántas personas podemos mejorar nuestras relaciones y sobre todo con nosotros mismos? Reaccionar de diferente manera ante las enfermedades, etcétera. ¿Ok? Entonces, espérenme, denme chance. ¿Sí? Va a estar medio cañón que en 30 minutos, aunque a veces funciona, tampoco digo que no. A veces funciona con una sola vez. ¿Ok? Pero en mi experiencia hay que repetir y repetir y repetir cuántas veces, las veces que tú lo necesites. Porque trabajar con nuestra mente, nuestro ego, perdón, es como entrar a un bosque. Agarramos un machete como este y vamos abriendo un camino en este bosquecillo, en este bosque. ¿Sí? Lo atravesamos completo. ¿Sí? Pero no volvemos a pasar por ahí dentro de un mes cuando regresemos, de verdad, en una zona tropical lluviosa, donde todos los días el bosque vuelve a crecer. ¿Sí? Tal vez en una parte desértica, no sea así. Pero aquí en la zona tropical donde estamos, ¿no, hombre? Cortas este camino, vas dentro de un mes, no hay ni huella de ese camino. Sobre todo en la época de lluvias. ¿Ok? Entonces, si tú pasas todos los días por ese camino, todos los días por ese camino, todos los días por ese camino y vas cortando las ramitas que van creciendo y vuelves a pasar por el camino, y vuelves a pasar por el camino, tantas veces como tú lo necesites. Por eso es difícil decir, hazlo 10 veces, 20 veces o 5 veces o una vez. Porque cada persona necesita un número distinto de repeticiones para cambiar el chip, el archivo, el software. ¿Ok? Entonces, les decimos, oye, es que lo hice, me sentí bien, pero espérame, espérame, espérame. Esto hay que hacerlo, hacerlo, hacerlo. Ah, perfecto, ya lo entendí. Repetir, 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 repetir. Sí. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo necesitas tú? Hasta que eso sea parte inconsciente. Así como usabas la respuesta que te metía en problemas, la reacción emocional que te complicaba la vida. Ahora, de manera inconsciente, vas a usar una reacción emocional diferente que te es útil en tu vida, que te facilita la vida. Ya está. Y te pregunto entonces, ¿cuántas veces lo hiciste? Y me dices, 20 veces. Ah, ¿sabes cuántas veces necesitas hacer el ejercicio? ¿Cuántas? 20. ¿Ok? Porque entonces se vuelve un camino permanente. Y después, darle mantenimiento. Yo así trabajo con mis pacientes y con la gente de la plataforma que nos consulta algunas cosas y les damos recomendaciones. Les decimos, ok, ya lo hiciste, ya te está funcionando muy bien. Vuelvele a hacer cuando menos una vez cada semana. O cuando menos una vez cada dos semanas. ¿Ok? Dale mantenimiento. Dale mantenimiento a ese camino. ¿De acuerdo? Por eso nosotros aquí en Terapeuta en Casa te damos el machete. Pero tú tienes que construir el camino. Y eso lo vas a construir haciendo tus ejercicios todos los días. Inclusive, alguien me dice, oye Miguel, yo no tengo nada en particular con cuál, con qué trabajar. O sea, ¿qué camino voy a trazar? ¿Hacia dónde? No, pero, ¿qué puedo hacer? Mira, haz un ejercicio todos los días. El que tú quieras. Un team marine de doping web. Y podríamos hacer eso en algún momento de abajo. O sea, poner un aleatorio que te sugiera un ejercicio. Ese ejercicio, el que sea, de lo que sea que se trate, ninguno te va a hacer daño, eso seguro. ¿Ok? El que sea que se trate, te va a relajar. Te va a poner ideas positivas, ¿sí? Te va a ayudar a nivel del ego. Va a ir modificando, a lo mejor acariciando. Pones pluma, que es puro relajamiento. Como si estuvieras volando en el viento. O el águila, el vuelo del águila. Ah, qué rico se siente. Qué relajado estoy. Ya está. ¿Sí? Ya avanzaste. Ya le dice su cariñito al ego el día de hoy. Ya lo acariciaste. Tu ego está tranquilo. Aunque no tengas un problema que resolver. Haz uno al día, el que sea. El que tú quieras. Pero además, en la plataforma. Y ahorita les muestro. Tienes una sección que se llama. ¿Cómo te sientes hoy? Con base en preguntas, en opciones. Vas a encontrar un ejercicio que sea el adecuado, tal vez, para ti. En este momento de tu vida. Y ya estás. Trabajas con ese camino. Trabajas con ese camino. ¿De acuerdo? También es importante entender lo siguiente con esto de abrir el camino. Y mantener ese camino abierto. Yo digo, y es mi opinión. Que en este mundo en el que vivimos. Todo es posible. Todo es posible. Pero no todo es probable. Todo es posible. Pero no todo es probable. Por ejemplo, es posible. Que yo vaya a Marte con la tripulación. Que se va a ir en algún momento. En algunos años. Como posibilidad. Pues sí. Es probable. Mi probabilidad es de .00000000000000000. ¿De cuántos ceros? De que yo vaya. 99.99999. De que yo no vaya. ¿Ok? Entonces yo voy a vivir con la probabilidad. No con la posibilidad. Así que la repetición. ¿Qué es lo que hace? Aumentar la probabilidad. Aumentar la probabilidad. De que la próxima vez. Que tu cerebro acuda al ego. Para saber qué hacer. Sea una respuesta diferente. Sea una mejor respuesta. Encuentre una historia. Que te sirva. Para vivir mejor. Tu vida. Lo que haces con la repetición. Es aumentar la probabilidad. De obtener el resultado. Que tú. Quieres obtener. De hecho nos comentó una persona. Que es como si fuéramos al gimnasio. Que la repetición es para buenos resultados. De hecho a mí me gusta darles el ejemplo. Con los deportistas. De alto rendimiento. O un boxista por ejemplo. Que ves que repite. 100, 200, 300, 500. Mil veces el mismo golpe. Ok. Hasta que ya se crea una memoria muscular. Y el cerebro en automático. Por medio del inconsciente. Reacciona ante la situación. Así es. Ya ni lo piensa. Solamente reacciona. Pum. Si tuviera que pensar. Va a venir este golpe. Voy a pintar con esta mano. Ya estuvo. Ya lo desbaratado. Si. Bam. ¿Qué pensaste? No lo sé. Reaccioné. Ok. Bien.